Este año que concluye ha sido un periodo inédito y desafiante, cuyos retos superamos gracias al espíritu de unión y trabajo en equipo de la familia CETIS. Durante el 2021 implementamos el modelo CETIS Flex 360 Plus en todos nuestros niveles educativos, una modalidad híbrida cuyo calendario rotativo permite que alumnos asistan de manera presencial algunos días y otros continúen con clases a distancia de forma síncrona, respetando el aforo máximo en el campus y reactivando la convivencia estudiantil bajo las medidas adecuadas. Para agilizar el acceso a las instalaciones se activó en la aplicación móvil de CETIS un cuestionario de salud que genera un código QR que le autoriza el acceso al campus para participar en actividades académicas, deportivas y culturales. Se reforzaron los protocolos de seguridad que incluyen la instalación de lavamanos portátiles, dispensadores de gel antibacterial, termómetros, sistemas de ventilación y prácticas que aseguren la sana distancia. En el tema de infraestructura invertimos más de 300 mil dólares para condicionar nuestros salones de clase con equipo tecnológico, aspectos de acústica y acondicionar las áreas de convivencia para dar oportunidades de esparcimiento con sana distancia. Asimismo se dedicaron miles de horas de capacitación a nuestro personal docente para desarrollar habilidades de educación a distancia e híbrida. También se invirtió en licencias de software educativo y de exámenes a distancia. Por otra parte, gracias a un acto de filantropía de un alumno CETIS se llevó a cabo la remodelación de nuestro auditorio, ahora llamado Auditorio Jesús Rodríguez Montes. Hemos iniciado la promoción de una nueva carrera, la Licenciatura en Negocios Internacionales Global Program, que será impartida 100% en inglés. Este año fueron desplegados nuevos servicios en la biblioteca, incluyendo la Oficina de Escritura e Integridad Académica y el servicio de streaming para académicos y alumnos, así como el acceso a libros y materiales digitales. Finalmente, hemos lanzado un nuevo plan de apoyos financieros sin precedentes, con lo cual ofrecemos una gran variedad de becas para permitir que los jóvenes de escuelas, tanto públicas como privadas, puedan continuar con sus estudios. En CETIS seguimos trabajando para ti. Continuamos preparándonos y mejorando nuestro campus con la tecnología y medidas de seguridad que exigen las nuevas circunstancias. Ahora, es momento de ver hacia el futuro, uno en el que la nueva normalidad seguirá marcando un antes y un después en nuestras actividades cotidianas, nuestros trabajos y, por supuesto, en el quehacer educativo. Esperaremos pronto poder verte en nuestro campus.